Hola amigos, los saluda Fernando González. Para recordarles que este jueves a las siete de la noche, gracias a una gentil invitación de Christian Lecaros, estaré con ustedes para compartir la importancia de la educación financiera y cómo entrenarnos para tomar ventaja de las oportunidades que surgirán como producto de esta pandemia. Yo ganaba 150 dólares mensuales, pero gracias a esta educación pude obtener mi libertad financiera. Llevo más de 21 años al lado del gran maestro Robert Kiyosaki y tengo muy buena información para compartir con ustedes que la podrán aplicar a la realidad de lo que está sucediendo ahora. Tenemos una cita este jueves a las siete de la noche. Nos vemos pronto. Hasta la vista.